¿No estaba con su hijo Adolfo, señora Marquesa? Sí, estaba. Pero acaba de marcharse. ¿Entonces le retiro esto? No, no, no. Ya que lo has traído, me lo tomaré. Y doña Francisca, ¿la has visto? Podría tomarse el otro. ¿Por qué no vas a avisarla? Salió a dar un garbeo alrededor de la hacienda. Ah. ¿Por algún motivo particular? Dijo que quería aprovechar para tomar el aire mientras yo hades sentado al pabellón. ¿Has terminado con la tarea? Sí, señora Marquesa. Le he dejado hecho un jaspe. Vamos, se pueden tomar sopas en el suelo. Nadie diría que allí ha pasado por lo que haya pasado. Te habrás encargado tú sola, espero. Sí, sí, señora Marquesa. Te haré como un mordeno. Para que nadie sepa del engorro. Bien, bien, bien. Sé, Antoñita, que desde que llegó doña Francisca, tú estás trabajando más de lo que te corresponde. Sí, pero yo no me quejo ni una míaja. No, lo sé y te lo agradezco, pero es justo reconocer que esa señora nos está causando muchas molestias más de las que yo me imaginaba. Confío, no obstante, en que a la larga todo será para bien, incluso la muerte de ese hombre. ¿Se refiere usted al marido de doña Francisca? ¿No le convendría que Raimundo se apareciera? No, no, no. Así es, exactamente, no. Si eso ocurriera, doña Francisca se crecería y eso iría en contra de mis intereses. Intereses por los que, ya sabes, que además llevo luchando muchos meses. Dale los chocicos a esa mujer. Aún no ha llegado el momento, por eso he de fingirme aún su aliada. Mas todo caerá por su propio peso. Y cuando eso ocurra... ¿Qué estaría usted dispuesta a hacer, señora Marquesa, si se puede preguntar?